Y ahí gente del canal destino sin más, ¿todo bien? Se cumplió un mes que estamos en Montreal, así que vamos arriba, conseguimos sobrevivir al primer mes. Si quieres saber cómo fue el primer día en Montreal o la primera semana, dentro del canal tenemos varias cosas contando de todo. Además, tenemos varios paseos, como por ejemplo, para el Mercado Llantanón, que es el mayor mercado que hay en Montreal y uno de los más viejos de toda América del Norte. Y también tenemos un paseo por el IKEA de Montreal, obviamente cuando venís a vivir. Es bueno comprar todos los electrodomésticos y todos los muebles y todas las cosas de decoración que necesites rápidamente. Y bueno, es un lugar rápido para escoger todo. No siempre el más barato, pero en donde vos podés ir una vez y ya tener más o menos los muebles que necesitas para comenzar tu vida en Montreal. Y si lo que realmente querés es salir de vacaciones para Montevideo, Buenos Aires, Cancún, Tulum, Bogotá, Rio de Janeiro, Busca, Real del Cabo, Angra y Montreal, Bueno, no te pierdas casi los 400 videos que tenemos también contándote sobre cosas de turismo. Pero hoy estamos aquí para hablar de la experiencia que vengo teniendo en estos 30 días que ya pasé aquí en Montreal. Por suerte, en verano está haciendo un calor de larmasita todavía. Aquellos que vieron la primera semana estaba haciendo calor. Bueno, sigue haciendo un calor impresionante y eso es muy bueno. Primera actualización de todas es mi esposa consiguió trabajo en el primer mes. Es increíble. Sé que mucha gente dice que demora mucho. Y sí, yo todavía sigo buscando y todavía no he encontrado un empleo. Pero el punto positivo es que todas las historias cambian y hay que saber escuchar. Y esta es una historia positiva porque mi esposa en 20 días consiguió empleo. Para aquellos que vieron el video de la primera semana saben que pasaron ciertas cosas, pero a partir del décimo día pudimos comenzar a mandar currículums y en tan solo 5 días mi esposa fue llamada. O sea, en el día décimo quinto fue llamada por uno de los currículums que ella dejó. Y en el día 20, a partir del día 20 que estábamos aquí, ella fue a trabajar su primer día. Como yo estoy buscando empleo todavía y hay un video sobre empleos aquí en Canadá que lo tienen que ver, tienen que entender que el factor fundamental más importante de todos es tu nivel de lenguas. O sea, que el primer consejo que te tengo que decir es que si tenés la oportunidad de empezar a estudiar lo antes posible tanto francés como inglés, estudiéndolo para cuando lleguen aquí ya tener una buena base. Porque eso cambia muchísimo tus posibilidades de comenzar a trabajar o no. Mi esposa, por suerte, tiene un buen nivel de francés y un buen nivel de inglés y con eso consiguió un trabajo que estuviera por arriba de lo que se llama entry level. O sea, los trabajos en donde te pagan menos pero exigen menos. O sea, lo que yo veo es que hay muchas ofertas de trabajo pero todo depende del nivel en donde quieras entrar. Mi esposa entró como secretaria, que es una cosa bien, bien pesada. Y en estos 10 días que viene trabajando aproximadamente le está siendo muy difícil. Por más que consigas un empleo, no significa que estés 100% capacitado para desenvolverlo de la forma más adecuada. Porque obviamente aquí hay un problema que es lo que yo vengo sintiendo en este mes, la cantidad de ingleses y de franceses que existen. Es estúpido porque no existe ese tipo de conjugación, pero vas a escuchar acentos de inglés de personas que vienen de Asia, de África, de cualquier lugar del mundo y eso provoca una diferencia. No es lo mismo estudiar inglés y francés para hacer las pruebas que la vida a vida. Y eso nos da bastante tristeza y bastantes frustraciones y hay que saber lidar con eso. Y como Montreal es una ciudad súper conmopolita, vas a escuchar inglés de varios lugares del mundo y vas a escuchar francés de varios lugares del mundo. O sea, el acento va a pesar. Y es verdad que una cosa es estudiar con una prueba y otra cosa es vivir. Pero el consejo que les puedo dar es estudien lo máximo posible porque eso va a definir cuánto ustedes van a ganar. Y en vez de someterse a limpiar platos en un restaurante o a limpiar cuartos de hotel que tiene toda la dignidad del mundo, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que tal vez estudiando un poquito más antes de venir ustedes puedan conseguir un empleo en donde les pague más, en donde sobre más, en donde den una mejor calidad de vida y obviamente puedan subir o llegar a lo que ustedes desean mucho más rápido. Igual después de este mes de estar viviendo acá, nos damos cuenta que sí, que realmente dos personas que ganan un salario mínimo pueden realmente vivir bastante, bastante bien. Un salario mínimo va a pagar el alquiler y algunos gastos como teléfono y luz y esas cosas y el otro salario quedaría para comprar comida y todo el resto sería para economizar, para pasear o para comprar cosas. Segundo punto importante, los bancos, la parte económica y presten mucha atención a esto. En nuestros países por lo general no funciona así, pero en Canadá y en Estados Unidos cuando tú te mudas empiezas con cero puntos. Aquí se cuenta el score y el score son puntos que los bancos te van dando según cómo tú te comportas con el dinero. O sea, yo gané al momento de abrir mi cuenta bancaria una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. No vienen juntas, son separadas y muy diferentes. En débito puedes comprar todo lo que tú quieras, pero para retirar dinero físico en una ATM tenés hasta mil dólares para retirar. Y en crédito puedes comprar máximo por mes 500 dólares. No interesa si tenés medio millón de dólares en tu débito, lo máximo que podés utilizar al momento de comenzar tu vida en Canadá son 500 dólares por mes. Y la forma que los primeros meses lo vayas utilizando a este crédito es la forma que el banco confía en vos y cómo usas la plata y de esta forma que tu crédito va aumentando y aumentando. Y en un futuro este tipo de comportamientos al inicio son sumamente importantes. Porque este crédito inocente para comprar un electrodoméstico o alguna cosa que ustedes necesiten, como ropa o lo que sea, al final de las cuentas va a ser lo que determine tu comportamiento para que el banco te pueda prestar dinero para poder comprar una casa. Y cualquier tipo de cagada que se manden al principio se los va a cobrar durante 6 años después. O sea, que una vez que ensuciaste tu crédito te va a demorar 6 años en poder limpiarlo. Y mucha gente puede decir Ah, pero mira, lo que hago es lo siguiente. Compro por 400 dólares, adelanto mi deuda, o sea, la pago y después quedo en cero y después puedo comprar nuevamente tantas veces yo quiera porque tengo un montón de plata en el débito. Y ahí es que está el problema. No, no, chiquito. Lo que quieres saber en el banco es tu comportamiento con la plata. O sea, el banco no le importa cuánta plata tengas, sino cómo es tu responsabilidad. Es como un padre y un hijo. Si el padre te da 100 pesos, quiere que veas cómo gastas esos 100 pesos y si realmente te sirve por el tiempo determinado que te hayan dado. O sea, el banco te dice Por ahora no interesa la plata que tengas. Te doy 500 dólares. ¿Cómo te manejas? Entonces, por lo menos acá en Canadá, no importa las vueltas que le demos y cómo hagamos nuestra viveza criolla, sino que importa cómo es el relacionamiento tuyo con el banco. Entonces, los primeros meses a pagar y a limitarse en los 500 dólares y siempre utilizar un poquito de ese crédito todos los meses. O sea, no dejen de comprar. Porque lo que el banco quiere es que uses esos 500, pero de una forma inteligente para así en dos o tres o cuatro meses ellos van aumentando ese crédito. Así el día de mañana puedes comprar una heladera o lo que sea por crédito porque realmente, obviamente, una heladera cuesta más 500 dólares. Y eso fue sorprendente cuando nosotros fuimos más o menos a los 15 días de estar acá para sacar nuestra tarjeta de crédito y débito y nos quedamos un poco ahogados. Igual teníamos informaciones de antes de llegar aquí, de que era eso mismo, pero, claro, al momento de comprar, al momento de resolver problemas, te pones en una dicotomía. Bueno, uso 400 en el crédito y después uso el resto en el débito. Y al principio siempre es complicado porque tenés que comprar muebles, televisión, mesas, cosas. Y obviamente esa parte del crédito que te estás ahogando por estar con dinero de afuera de tu país, obviamente querés tener esa flexibilidad y desafortunadamente no la tenés. En este mes pudimos realmente comprar todas las cosas que necesitábamos, pudimos pasear muchísimo y una de las cosas que más me gustó fueron los paseos. Realmente es un lugar maravilloso, me encanta. Hay muchísimos eventos gratuitos, tanto en el centro como en otros lugares y algunos que hay que pagarlos. Pero parece ser un lugar súper ameno que tanto en invierno como en verano hay lugares y cosas para hacer todo el tiempo. Las personas parecen ser bien alegres. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es que nadie tiene vergüenza de hacer las cosas que les gustan. Por ejemplo, festival de danza, las personas se ponen a bailar en el medio de la calle sin importar lo que digan, no se visten como quieren o hacen lo que quieren, siempre y cuando no incomoden a nosotros. Son muy, pero muy respetuosos. Y sinceramente, para los que vieron el video anterior, el caos paró. Paró porque las cosas tienen que comenzar a suceder en algún momento, obviamente no todo puede ser caótico, y porque a los pocos creo que nos fuimos acostumbrando. Fue una sorpresa enorme que mi esposa esté trabajando, yo sigo buscando, está difícil, pero igual estoy haciendo un video sobre buscar empleo en Montreal, en donde voy a poder explicar más. Pero bueno, como estamos haciendo este tipo de resumen, este tipo de bitácora, este tipo de diario, contándoles el paso a paso de lo que es vivir en Montreal, me pareció correcto venir a contarles que, por lo menos, la calma llega. Hay días que son tristes, que extraño muchísimo. Hay días que son excelentes y parece que estoy en Disney, y miro todo y me parece increíble. Sigo creyendo que la seguridad gas es espectacular, es increíble, y es uno de los factores que más me gusta. Puedo pasar con mi celular, puedo pasar con la cámara sin que nada pase. Tengo cada vez menos miedo y me animo a más cosas. Y los transportes públicos funcionan perfectamente. Hay aplicaciones que te dicen, el minuto a minuto aparece, el minuto que te dice, llega el minuto que también te dice. Y realmente así, me parece una ciudad que continúa siendo económica para cuando dos personas trabajan. Como yo no estoy trabajando, y solo está mi esposa trabajando, y son los primeros días de trabajo, y ya todavía no ha ganado el salario, todavía no tengo una opinión. Pero de acá a un mes, les voy a contar lo que a mí me parece. Sí, el francés québécois es diferente al francés de Francia, ya sabíamos de esto, pero a veces no les entiendo. Y en inglés ya te digo, es como Polita, y a veces lo entendés y a veces no. Y hay que saber matizar la, ¿cómo lo puedo decir? La autoestima. En el video que estoy grabando sobre cómo buscar trabajo, y lo difícil que es a veces, les cuento mucho más detallado sobre reuniones que tuve para conseguir empleo, y todo eso, y salarios, y todo eso se lo voy a contar en otro video más detallado. Pero bueno, este ha sido el video para contarles más o menos lo que fueron estas tres semanas restantes que pasaron desde el último video en donde les conté la primera semana. Y sí, cada día gano más confianza y cada día estoy más seguro de que esta fue la decisión correcta. Puedo cambiar de opinión perfectamente, por eso siguen acompañando el canal. Y si quieren saber muchísimo más sobre Montreal, no se pierdan todos los videos que tenemos aquí en el canal hablando de otras cosas sobre paseos y experiencias aquí en Canadá. Y obviamente sí, te vas a vivir a Río de Janeiro, tenés más de 300 videos contándoles absolutamente todo. Y si te vas de vacaciones, papo, tenés de todo. Montevideo, Buenos Aires, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bogotá, París, y muchas, muchas otras cosas más. Los quiero mucho, destineros. Suscríbanse, que el canal se está muriendo mismo. Hay un video que estoy sacando de acá a poco contándoles sobre la muerte de mi canal, y probablemente muerte inminente, pero cuando esté vivo y pueda respirar, y levantar la mano, voy a seguir haciendo videos, pero realmente el canal desafortunadamente está muerto. O sea, CTI. Y bueno, yo hago lo posible. Y como ustedes saben, no lo hago por plata ni por fama, lo hago para informar y... Pero igual es un poco triste, ¿no? Saber que un cara que tiene 7 años murió. Pero bueno, no importa. Eso lo hablaremos después. Los quiero mucho, destineros. Chau, chau. Nos vemos en la próxima.